El precio del gas licuado de petróleo a nivel internacional está presentando picos importantes en sus precios desde hace unas cuantas semanas, con variaciones incluso de 20 dólares cada 7 días. Esto prácticamente obliga a los miembros de la Cámara Paraguaya de Gas a considerar una posible suba en los próximos 15 días, en caso de que las variables se mantengan. Existe la posibilidad toda vez que se vayan dando, si se sigue manteniendo esta alza en el precio y también el alza en la moneda, que es lo que hoy está golpeando el precio para arriba. De mantenerse las condiciones, yo creo que en los próximos 15 días se estará resolviendo si hay o no un ajuste. Ahora, ¿ese ajuste de cuánto sería por cada kilogramos? Y así como están hoy las cosas, estaríamos hablando de aproximadamente entre 400 y 600 guaraníes por kilo. Actualmente, el gas licuado de petróleo para uso doméstico tiene un costo promedio de 7.000 guaraníes por cada kilo, por lo que en caso de darse el aumento, cada garrafa de 10 kilos pasaría a costar aproximadamente 76.000 guaraníes.